Quiero ver jugueteando por las piscas y patios un muñeco de carne mitad tú, mitad yo que lleve en sus cabellos el color de tu pelo en sus ojos de cielo la mirada piadosa que Dios le regaló Quiero ver jugueteando ahora y siempre por vida un muñeco de carne mitad tú, mitad yo que lleve sus mejillas la sed de tus besos en su boca el perfume, en su sed del perfume que tu seno le dio Quiero ver que me busque Quiero ver que me espere que el feliz o abrazo cuando me vea llegar Quiero me diga cosas que me cuente mentiras Quiero que me consuelo cuando me vea llorar Quiero ver que me busque Quiero ver que me consuelo cuando me vea llorar Quiero me diga cosas que me cuente mentiras Quiero que me consuelo cuando me vea llorar Quiero después morirme sabiendo que de qué era un muñeco de carne mitad tú, mitad yo Quiero ver que me busque Gracias.